El Partido Socialista durante décadas se ha preocupado de los pueblos de Andalucía, de la Andalucía rural, de la que usted ahora hace referencia, solo cuando había elecciones, solo cuando había elecciones. Cuando había que contar papeleta, ahí estaba el Partido Socialista. Luego, durante cuatro años, la Junta de Andalucía desaparecía de esos pueblos y los condenaba a la miseria, muchos de ellos. Esa es la historia real. Ría, sé, ría, sé, pero es que esa es la historia real. Y por mucho que quieran describirla ahora, que no se lo va a creer nadie. Nosotros defendemos a todos los andaluces, a todos los municipios. Y nuestro reto es que el ciudadano de Andalucía que viva en una capital tenga los mismos derechos que uno que viva en un pueblo de menos de 200 habitantes. Ese es el gran reto que tiene Andalucía. Los mismos derechos y oportunidades a todos los andaluces vivan donde vivan.